Con las medidas generales que habitualmente tenemos para evitar infecciones virales, que son evitar cambios de bruscos de temperatura, evitar mojarse la ropa y no cambiarse, o bañarse y salir inmediatamente a lo frío, etc. Teniendo esos cuidados es relativamente sencillo evitarlo. Y teniendo una buena alimentación que sea rica en nutrientes, en vitaminas y minerales. ¡Gracias!